Bueno, no sé si habéis notado algún cambio respecto a las anteriores secciones. ¿Alguien sabría decírmelo? ¿Alguien sabría decirme qué ha pasado? Porque os voy a contar un poco la actualidad, qué ha estado pasando estas últimas semanas. Pues bueno, por un lado vamos a empezar hablando de qué ha pasado con Pablo Motos y el hormiguero y la revuelta y esta revolución, esta pequeña revolución en el prime time que ha conseguido Broncano consiguiendo vencer en su segundo día en audiencia al programa del hormiguero. Bueno, si no habéis estado en una cueva ya sabéis qué ha pasado. La revuelta se ha estrenado en TVE, el nuevo programa de Broncano que ha aparecido con una falsa polémica insuflada por la derecha ya que principalmente temían lo que ha pasado, que pudiera desbancar al programa de Pablo Motos. Este programa, pese a que ellos dicen que es un programa familiar, un programa político, pues se ha convertido en uno de los altavoces más potentes que tiene la derecha mediática para atacar al gobierno y las políticas progresistas. En muchos casos de manera sutil, es decir, limitado a tertulianos muy críticos con el gobierno porque son ultraconservadores, porque son nobles, literalmente, que eso es una cosa que me flipa, la cantidad de gente relacionada con la familia real o los nobles que pasa por ese programa. Y por supuesto, tertulianos muy vinculados al Partido Popular. Y otras maneras, ya menos sutil, con Pablo Motos directamente atacando al gobierno. Que esto ya es cuando poco a poco va quitándose la careta. El hormiguero no ha tenido rival en estos, creo que son 18 años, que lleva de misión. Es decir, ha estado gobernando la franja del prime time de manera constante. La revuelta, que era una nueva idea para TVE, que nunca ha conseguido encajar bien un programa en esa franja, pues parece que ha tenido éxito, ha sido un programa exitoso. Exactamente, ¿en qué se traduce este éxito? Pues ha traducido que en el horario de coincidencia directa, esto es muy importante, ha conseguido un 17,9 de cuota de pantalla frente a un 16,3. Es decir, casi 200.000 espectadores más eligieron la revuelta por encima del hormiguero. Lo de, en algunos sitios veréis que se dice que la revuelta estuvo a punto de superar en total a el hormiguero en audiencia. ¿A qué se refiere con esto? Es verdad que el hormiguero en su cómputo total consiguió el 17,5 y la revuelta a un espectacular también 17,4. Pero la revuelta y el hormiguero no coinciden. Es decir, uno empieza antes, otro acaba después, otro dura más. Entonces se mide la audiencia media. La media de coincidencia directa, que es lo que más interesa a la hora de saber un programa sobre otro, nos dice eso, que la revuelta venció en su segundo día a El Hormiguero. Y esto es muy importante porque ha habido una campaña de prestigio espectacular contra la revuelta y, por supuesto, animada por los creadores de contenidos ultras y demás. Por su parte, no sé si habéis visto el programa. En el programa participó Nahuan Imri, una actriz bastante conocida, muy carismática y la verdad es que no paró de darle dardos envenenados contra el programa de Pablo Motto. Estás a esto de barrerle. A esto. Como una frase que dijo, ¿sabéis la diferencia entre este programa y otros? Que que haya audiencia. Ahí muy poco sutil. Mientras El Hormiguero ya pasó de la nobleza, que el día antes entrevistaron a Victoria Federica y apostaron por Javier Cámara. Bueno, alguna gente dice que esto fue un tema importante de diferencia, pero realmente el día anterior El Hormiguero y la revuelta entrevistó a Héctor Francesena, ventacampeón del mundo en surf adaptado y también sacó un resultado muy bueno en emisión, el 17 con 1, que ya fue un éxito. ¿Y por qué fue un éxito? Pues bueno, aparte de lo que os he comentado, hablamos de una campaña de desprestigio muy grande hacia la revuelta de Zadavid Broncano antes de que saliera desde la mayoría de medios de la fachosfera. Es decir, hablamos de artículos prácticamente diarios del mundo, hablamos de artículos del debate, hablamos de tweets de Infoblogger, hablamos de vídeos de otras partes metiéndose con la vida personal de Broncano, con tal, la típica estrategia de intentar destruir a la persona, que claro, pues tampoco les podía salir muy bien, pero sí que ha sembrado esa falsa polémica, porque es que llegó hasta las cámaras, hasta las cámaras con el ETP haciendo preguntas parlamentarias y que ahora están muy preocupados con el coste. Con el coste de Masterchef les da igual, que hasta participa una descendiente de Mengele, el Mengele español. Pero con esto sí, aquí sí. De hecho, hubieron algunos titulares bastante graves, por ejemplo, uno del Mundo, RTV y Broncano asumen la derrota de la revuelta y se defienden de las críticas. Se ha dicho que veníamos a aprovecharnos de lo público, y es al revés. Este titular salió un par de días antes, cuando hicieron la entrevista y dijeron, nosotros no vamos a venir a competir, nosotros vamos a hacer nuestro programa, y aquí el Mundo ya asume la derrota. Luego, pequeñas noticias del día a día, criticando al programa. El debate ha sido el que más caña le ha metido. O sea, si os metéis en el debate, que no os lo aconsejo, vais a encontrar noticias diarias, el lujoso tren de vida de Broncano, la revuelta, Manuel del Bombo y nada más. El vergonzoso estreno del programa de Broncano en TVE. Todo muy neutral y objetivo. Y todo esto no es valido de nada. La verdad es que el programa ha sido un éxito porque el programa anterior ya era muy interesante. Y este, la verdad, es que es un buen programa, bueno, David Broncano es un buen presentador, y aunque es verdad que no es un programa para todos los públicos, es muy interesante. También, por ejemplo, un infoblogger que no ha tenido, no se la puede ganar la vida como vidente, porque el 10 de septiembre publicaba, Broncano pierde por más de 6 puntos frente al hormiguero. Irá bajando cada día hasta que lo releguen a la 2. 28 millones de 6 euros nos ha costado la broma. Al día siguiente de este tuit, Broncano venció a el hormiguero. Y bueno, multitud de vídeos y demás. Todo esto, pues como os he dicho, una estrategia de la derecha mediática, de la fachosfera, para intentar pues hundir a este competidor de Pablo Motos, que hasta ahora está siendo un muy buen altavoz. Desde aquí le deseamos mucha suerte a David Broncano, mucha suerte a la revuelta, haciendo su contenido, y la verdad es que creemos que tiene bastante futuro. Veremos lo que va pasando en el próximo tiempo. La verdad es que ya teníamos también ganas de que alguien le diera un poco en la cara a Pablo Motos, que además estaba muy subidito, y además sabemos que todo ese discursito de la libertad, del de no censurar, era totalmente falso. Es decir, de hecho, se encargaba de llamar cuando alguien le molestaba, cuando alguien hacía chistes sobre él, para decir, oye, a la gente no le gustan mucho esos chistes que estás haciendo de Pablo Motos. Llamaba a alguien del equipo. Pero, mientras, nos hacía discursos de la libertad. Tenemos un podcast bastante bueno, donde hablamos de Pablo Motos, el Motosgate y la censura del humor. Por si queréis verlo en la trinchera, en Spotify, iVoox, estamos en todas partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!